Una de las características de estas zonas especiales de desarrollo, según las autoridades, es su inmediato estudio de aplicación en municipios del sur como Amapala, San Lorenzo y Nakaome, con el apoyo de Corea del Sur. Eso es lo que cuestan estos estudios, empieza ya, ellos vinieron a instalarse, no van a empezar mañana ya, el gobierno está buscando un espacio físico donde ellos puedan trabajar y tenemos hasta el mes de marzo para poner nuestra contraparte, que son los equipos técnicos hondureños. Unos cuatro millones de dólares es la inversión inicial de los empresarios y gobierno de Corea del Sur que se instalarán de inmediato para iniciar el estudio de factibilidad en Honduras. Sobre todo, está dividido por etapas, el estudio de perfectibilidad, está el primer trimestre, luego vienen otras etapas hasta terminar con un plan de promoción internacional para generar inversión en el país. La planificación se proyecta para 10 meses de trabajo, las CES se caracterizan por la utilización de la mano de obra local para la exportación de productos nacionales y la autonomía en sus leyes a las dictaminadas por el país sede. Cuando hablamos de inversión, todos tenemos expectativa porque la pobreza en la zona sur es muy fuerte, es enorme y esperamos a los inversionistas con muchísimo entusiasmo, desde luego que se puedan establecer en el país respetando nuestras leyes y respetando el marco jurídico que se ha creado y esperamos realmente que pueda haber inversión de verdad, como ciudadanos apostamos a que haya inversión. Según el Poder Ejecutivo de Honduras, esta es una herramienta de mucha utilidad para lograr los 25 mil empleos anuales que prometió el presidente Juan Orlando Hernández. La decisión de implementar las zonas de desarrollo especiales en nuestro país ha tenido diferentes opiniones entre los opositores y el oficialismo. El primero de estos señala que es una venta de la soberanía del Estado hondureño. En Tegucigal, Ponduras, Dazaef Aguilar, CB24 Noticias.